En el fondo En el fondo de mi casa, desde hace unos cuantos años, con gigantesco tamaño, tengo una higuera machaza, todo pájaro que ahí pasa, en ella encuentra el abrigo, los recibe como amigos, y ahí cantan libremente, y hay otros que simplemente bajan a comer sus higos. Cuando a su sombra me siento, a ensayar algún floreo, siempre baja un vendebeo, y me escucha muy atento, ese pájaro presiento, que hasta comprende mis notas, desde una rama grandota, me observa mientras descanso, y al final se hizo tan manso, que lo adoté de mascota. Hay mucha gente que piensa, que su grito es mal agüero, para mi es un mito, pero, respeto todas las creencias, yo pienso por mi experiencia, trabichar sus movimientos, que grita cuando está hambriento, si no ni se oye su grito, solo grita el pobrecito, cuando no encuentra alimento. Y también siempre escuché, que el vendebeo no es cantor, eso no es cierto señor, y ya le diré por qué, nunca olvido aquella vez, que echándome una siestita, se me nublaron las vistas, sobresalté de la cama, cuando lo vi en la ventana, chiflando la cumparsita. Ni bien siente ruido a platos, aparece como un rayo, le come el maíz del gallo, y la comida del gato, la otra vez casi lo mato. Era tan grande mi enojo, porque el gato ante el despojo, salió corriendo asustado, porque le había encajado un picotón en el ojo. Se ha vuelto tan agresivo, creo que el perro lo enseñó, que la otra vez atacó al que entrega los recibos. Fue suficiente motivo, pa' denunciarme el cartero, y pa' peor el bicho artero. Cuanto la cana llegó, de un picotón le pinchó, la rueda del patrullero. Jamás tengo otro problema, y es que mi mujer me ha dicho, que ella no quiere aquel bicho, lo cual me causa gran pena. Aunque mi negrita es buena, en cualquier momento creo, que me baja el vente veo, de una pedrada sin duda, porque siempre la saluda, diciéndole bicho feo. Pero él siempre anda contento, aunque no ande acompañado, nunca lo tuve encerrado, él es libre como el viento. Si hiciera eso yo presiento, que haría una gran maldad, porque hay una realidad, y es que un pájaro cantor, va a cantar mucho mejor, cuando canta en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!